bienvenidos queridos deportivistas una vez más aquí el depor el depor es campeón de la red así que hay que celebrarlo de nuevo y nos trajimos el trofeo y no sin un partido de ida y vuelta no de toma y daca no partido para mí fue un partido que los tres primeros minutos salimos a pijota us fuimos cogiéndole fuimos cogiéndole a trancas y barrancas el pulso al partido y bueno y al final pues castigamos al castellón con unos contraataques tremendos y eso es lo que lo que cuenta que nos llevamos el gato al agua vamos a escuchar la rueda de prensa de de imanol imanol en directo radiomarca hola y ciudades por este campeonato por el cierre gracias ha sido la segunda vuelta y la final de campeones espectacular si en un partido atrás por ciento muy bonito muy interesante ahora es que el castellón hace una cosa espectacular juega muy muy bien mete mucha gente por delante de la pelota y en momentos que te obligan a bueno a defenderte y hasta aquí de tu área pero creo que el equipo ha vuelto a hacer un partido espectacular no y pues muy contento por por los chavales por la gente y por el y por el título que bueno evidentemente pues esperemos no volver a esta categoría nunca y que sea y que fuera la última oportunidad de ganarlo y lo hemos conseguido me gustaría cantar en directo en carros deportivo por una enhorabuena también los cansa es de celebrar esto parece un bucle que no se acabe nunca decía la otra la temporada bueno ahora es que hemos acabado bien pero tenemos dos ganas de irnos de irnos para casa y ya te digo que bueno van a celebrar en el vestuario porque creo que se lo han merecido pero toca descansar y cargar pilas pero yo bien recuerdo yo bien recuerdo las las tintas que que cargaban hacia ti no metiendo 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 el dedo en las heridas metiendo sal en las heridas vinagre en las heridas preguntando siempre en la primera vuelta me refiero no te preguntaba cosas y te siguen y te siguen preguntando cosas pero en ese particular en fin en fin ultimátum de aquí ultimátum de allá que en fin que esas cosas no de de que dando a entender de que de que no valías estoy tratando de ajustar las palabras no de que no valías en fin y me alegro mucho por ti y manol me alegro muchísimo porque le distes un bofetón a todo el mundo a todos aquellos mejor dicho que que pensaban que tú eras un tuerce botas no como entrenador me alegro mucho por ti porque con tu trabajo tu esfuerzo tu dedicación tu gen competitivo eh pues estuvo a la altura de los grandes entrenadores eh que tuvo el deportivo no espero que en el en segunda en la próxima campaña en segunda división pues eh te traigan jugadores eh de jugadores de enjundia jugadores comprometidos jugadores de calidad para llevar al deportivo al al escalafón de la liga de la primera liga de españa no eh me alegro mucho por ti y y a seguir trabajando y y en fin eh y que como me gusta no como me gusta verte eh en fin con esa con esa sonrisa de 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 persona que se que se está diciendo a sí misma ay 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 en la primera en la primera vuelta me 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 estabais eh dando por todos los lados ahora todos son para bienes no y todos estas y todos estos eh cinismos no pero bueno eh vamos a seguir escuchando a imanol por cierto creo que mañana creo que mañana creo que mañana creo que mañana haré un directo y hablando del partido de hoy y y en fin mañana haré mañana haré un directo ¿no? dos nombres propios del partido Lucas que que forma de acabar la temporada ¿no? que definiciones ha tenido incluso regalando el gol a Gabo y luego Eric Puerto que ha salvado unos cuantos goles ¿no mister? si hasta ya le llama mister y todo ¿no? uy el Eric Puerto uy el Bucas uy y en la primera vuelta en la en la primera vuelta eh nadie valía y la verdad es que bueno eh muy contento por Eric porque al final oye eh ha hecho un muy buen partido y Lucas ya sabemos lo que es ¿no? un jugador de otra categoría y y lo ha vuelto a demostrar la verdad que ha hecho una temporada brutal y y estoy también muy contento por él por supuesto no una temporada brutal no media temporada brutal toda la Lucas no hizo una temporada brutal hizo media temporada eh brutal cosa que le llegó pero en fin a las cosas hay que llamarlas por su nombre da igual que sea Lucas como si es Perico de los palotes ¿no? el que rinde rinde toda la temporada y el que rindió toda la temporada fue Pablo Pablo Martínez y ese rindió toda la temporada ¿no? y y en fin eh hay que a las cosas hay que llamarlas por su nombre ¿no? Lucas rindió la toda la segunda vuelta nada más la primera vuelta ni no no metía un gol ni al arco iris menos mal que la segunda pues se se disparó como como un cohete para arriba ¿no? y y menos mal y gracias ¿no? y gracias y Manuel bienvenido otra vez a Castellón gracias no sé si habías que has hablado de la manera de jugar del club deportivo Castellón que es una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados ¿qué le depara esto que conoces bien el fútbol profesional a un club como este con esta manera de jugar? porque es muy atrevida eh y ya hemos visto que cuando delante tienen delanteros de primerísimo nivel claro atrás puede sufrir mucho bueno vale Castellón ha hecho un temporada espectacular ha quedado primero ha hecho ha estado toda la temporada arriba ha hecho toda la temporada de campeón y bueno es verdad que bueno que nosotros les hemos castigado un poco con bueno con toda la gente que meten por detrás de la pelota hay momentos que en la primera parte ha habido dos jugadas que que han centrado un balón de la izquierda y han ido a rematar eh eh Alberto y Gil o sea quiero decir el medio centro y el central eh bueno pues a partir de ahí es verdad que te te someten durante momentos creo que hemos sido capaces de defender bien además de las paladas del portero y es verdad que claro hay momentos que tienen 70 metros detrás de la espalda y nosotros es verdad que ahí ahí somos buenos en segunda en segunda división es el tipo de fútbol que hace el castellón es de no lo va a poder hacer y si lo hace es de auténtico de auténtico kamikaze pero pero bueno yo yo no haría yo particularmente yo no haría ese tipo de fútbol kamikaze le le fue bien en la en la en la en la liga pero en segunda división cualquier equipo que juegue de de la manera que jugó hoy el castellón pues es de de kamikazes ¿no? eh eh yo me aventuro a decir que sería pegarse un tiro en el pie ¿no? si juega en segunda división como jugó hoy contra el deportivo ¿no? el deportivo le metió cuatro hoy y el deportivo no estuvo fino ¿ah? no estuvo muy fino que si está un poco fino le mete siete ¿no? ¿más preguntas? ¿no hay alguna más? ya empezando a preparar la temporada el otro día ya hablaste de Valenciaga renueva Pablo Martínez bueno poco a poco muy poco a poco sí muy poco a poco no tenemos prisa creo que tenemos una muy buena base hemos acabado bien y ahora ya tengo descansar y bueno evidentemente el club seguirá seguirá en marcha no tenemos prisa porque evidentemente no se puede uno precipitar ¿no? en estas decisiones ¿no? los que pueden seguir los que no no sé los fichajes tienen que ser me imagino diferenciales para la categoría no es fácil ¿no? las decisiones que hay que tomar ¿no? repito las cosas en la vida hay que hacerlas paso a paso había que terminar hemos terminado hemos hemos ganado el la copa contra un rival buenísimo con el castellón creo que estamos muy contentos por el trabajo por la temporada y ahora bueno nosotros a descansar y como digo el club sigue en marcha y ya te digo que estoy convencido de que otra vez el Depor hará un buen equipo para la temporada que viene la temporada ha sido una montaña rusa también igual que el partido de hoy también en tu caso ¿no? que has pasado por todas las situaciones ¿cómo acabas? Imanol en general ¿cómo acaba el mister del Depor en todos los sentidos? bueno pues bajándome de la montaña ahora y yéndome a la a la playa si sale un poco el sol por Donosti bueno ha sido una temporada llena de emociones ha sido una temporada en la que bueno pues lo hemos vivido todo la cara y la cruz del fútbol hemos pasado por muchas situaciones y yo estoy muy contento por los jugadores por el staff por el club por la gente y y por la afición porque el Depor ha vuelto a un lugar del que nunca debía haberse ido y y estamos contentos por haber hecho trabajo y nunca se debió haberse ido porque repito lo que lo que vengo diciendo pues eh de un tiempo a esta parte ¿no? eh nunca debió haberse ido porque los eh dirigentes los los que ficharon a jugadorcillos de medio pelo a tuercebotas a gente incompetente gente me refiero jugadores ¿no? gente muy poco profesional muy muy poco comprometida eh pues eh pues eh pues dan dan lugar a que los resultados no acompañen y y y desciendan al deportivo eh en fin a a otras categorías que no no debería de estar el deportivo ¿no? eh ¿dónde están todos aquellos? ¿dónde están esos jugadores que descendieron al deportivo? ¿dónde están? en fin eh es tremendo ¿no? ¿dónde están todos aquellos dirigentes que estuvieron en el deportivo? que ni eran dirigentes ni dirigían ni la comunidad de su casa ¿no? pero en fin y eh así nos fue así nos fue ¿no? durante todo durante todo este tiempo ¿no? eh es es una pena pero el deportivo tiene que estar en manos o debería de estar en manos de gente profesional de traer jugadores de enjundia jugadores eh eh diferenciales de jugadores comprometidos porque no va a ser fácil la segunda división no va a ser fácil y y en fin eh estamos en segunda pero en fin que no va a ser fácil eh volver a la a la primera división para volver hace falta eh gente personas cualificadas que sepan fichar eh que que traigan jugadores eh eh diferenciales jugadores comprometidos eh jugadores con calidad en fin con 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 gen ganador y todas esas cosas ¿no? y luego lo demás ya viene por añadidura ¿no? otro día decías voy a tener que ganar la jornada 1 y la 45 eh va a ser también complicado el año que viene o que? o no era un mensaje con segundas yo no recuerdo un un una temporada fácil en el fútbol profesional si la recuerdas tú me lo me lo cuentas o sea que en el deporte evidentemente pues pues eh nada es fácil porque porque el deporte volverá a estar en una categoría que no es la suya o sea que tenemos que trabajar todos para que lo antes posible vuelva a donde debe estar pero evidentemente con los pies en el suelo y sabiendo que bueno que hay que los procesos hay que seguirlos igual que esta temporada hemos seguido un proceso y cuando no iba bien era difícil entenderlo pues bueno ahora hemos encontrado el resultado y ahora hemos visto eh la flor de aquella semilla como ha salido la flor pues esto es igual ¿no? tenemos que tener los pies en el suelo calma, humildad creo que es una lección muy importante para todo la humildad que que este grupo ha tenido y el año que viene tendremos que tener humildad porque bueno repasar la segunda división por favor y veréis la de la de candidatos que habrá el año que viene para todo y la de grandes clubs que han estado en categoría superior fijaros fijaros lo que acaba de decir ¿no? que el deportivo aún estando en la segunda división no es la categoría del deportivo y eso esa es la mentalidad que a mí me produce alegría que tenga este señor eso es lo que a mí me produce eh confianza en este señor ¿no? que que no se conforme con la segunda división ¿no? que por historia del deporte ¿no? por historia del del club que no es la la segunda no es la categoría del deportivo es la primera división y esta es la la mentalidad que tiene que tener eh los los dirigentes del deportivo el entrenador del deportivo que la tiene los jugadores del deportivo ¿eh? los que los que estén y los que vengan ¿no? y y es la única manera de 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 poner la primera piedra para subir a a a a a la a la primera división pero tiene toda la razón ¿no? ser humildes trabajadores constantes lo que hicimos esta esta temporada ¿no? llegaron los éxitos y sobre todo confianza ¿no? acabas con un mensaje serio ¿eh? 10 y 5 de cabrón en serio está bien vale gracias eh aquí fue la rueda de prensa de de Imanol y Diáquez estoy muy contento por por Imanol por el deportivo por la por la afición por las gentes eh el deportivo es campeón ya de la de la de la de la primera ref ¿no? así que pues nada deportivistas esto fue lo que dio de sí como digo siempre queridos deportivistas fuerza de por siempre y como digo siempre también eh gracias por tanto y perdón por tan poco gracias